Y lo poquito que dejó tu padre, te lo comiste enseguida. ¡Eso es mentira! ¡Porque yo siempre he tenido mis ahorros! Pues me vas a decir dónde están, ¿sabes? Porque me los voy a coger pa' mí, pa' que me vayas pagando el tener que aguantarte. Y quiero ver cómo le vas a decir Loíza, a quien tanto adoras. Que si tú todavía eres señorita, no es por virtud tuya, sino porque yo no he querido darte tu carne con papas. Porque no me gusta el olor a marrana. Y será tu palabra contra la mía. Porque tus hijos te conocen y me van a creer a mí. Podría ser, pero mire lo que tengo yo aquí. Una cartica, pero muy interesante, pa' que lo sepa. Una cartica que me escribió tu hermana. La madre de mis hijos me la escribió antes de morir. Anda, léela. ¡Léela! No puede ser. Pues sí, ¿eh? Y ese es su puño y letra. Y allí está su firma, ¿no? Y Derian, comparando esas cartas con las otras cartas que tú le diste, sabrá que no miento. Tú no serás capaz de enseñarle esta carta a los muchachos. Mira, yo soy capaz de ponerle cacho hasta el patecabra, acostándome con su mujer, acostándome con su mujer, la diabla. Aunque quede ardido y quemado pa' siempre, ¿sabes? Y condenado de una vez. Y no intente romper esa carta, ¿sabes? Porque esa es una copia. La original la tengo yo y bien guardadita pa' que lo sepa. Si mis hijos se enteran de lo que tú le hiciste a su mae, te destruyen, Agripina. Entonces, me iré de esta casa para siempre. Y vamos a ver cómo tú le explicas a los muchachos cómo fue que me fui de aquí para siempre. No, si ese ya no es mi pensado. Ahora me gusta más que te quedes aquí para cobrarte día tras día y hora tras hora todas tus palabras y todas tus amenazas. Tome las cartas. Tú has desafiado al diablo, Agripina. Y te voy a enseñar lo que eso significa, ¿sabes? Porque por si no te has dado cuenta, el diablo soy yo, ¿sabes? Yo soy el diablo. Hola, es contigo, sí, contigo, soldado. Dime una cosa, ¿tú crees que tiene lógica recibir una orden de un superior para que tú vayas a la calle a masacrar, a quitarle la vida a alguien que lo que está es reclamando sus derechos? Porque tiene la razón. Porque constitucionalmente se están violando las normas. Llegas tú porque eres soldado y tienes que cumplir órdenes, vas descaradamente y le quitas la vida a esa persona. ¿Tú crees que tiene sentido? Yo entiendo, yo fui militar también, yo soy sargento segundo de la Marina de Guerra cuando Pérez Jiménez. Yo soy reservista indefinido también, yo soy militar, yo fui militar mucho tiempo. Y sé que uno se debe a unas órdenes superiores y tú no puedes decir que no, pero tú puedes eximirte de maltratar a la gente. Sal, si te mandan, sal, ok, está bien, pero no mates. ¿Cómo le vas a quitar la vida a un muchacho? Hay cientos de muchachos que fueron asesinados por ustedes los soldados. No tienes razón, no tiene ningún sentido, únete a nosotros, más bien y luchemos en contra de esta dictadura, de esta tiranía, de esta manada de delincuentes que tenemos acá como gobernantes, entre comillas. Resulta que el generalato lo que hace es traficar drogas, enriquecerse, robarse los dineros del Estado y, bueno, nosotros pasando hambre cada día está peor la cosa. Resulta que las pensiones de los viejitos son 5 mil bolívares y un cartón de huevos te cuesta 10 mil bolívares. O sea, medio cartón puedes comprar con la pensión, pero más nada, no puedes pagar casa, no puedes comprar ropa, no puedes comprar absolutamente nada. Entonces, eso no tiene sentido. ¿Qué sientes tú al llegar a tu casa y no hay comida? Claro, tú tienes en el cuartel, tú tienes tu rancho, sí, es cierto, cómo no, pero ¿y tu familia? Tu familia está pasando hambre, entonces revela, hermano, o por lo menos no cumplas esas absurdas órdenes del generalato, eso sí es también, ellos viven en mansiones, en quintas y van a comprar, a hacer mercados, a Aruba, a Curazao, ellos sí, pero tú, tú, tú no tienes nada, absolutamente nada, tú eres un soldado, entonces no le hagas caso, hazte presente, cuando te manden para cualquier lado, o revelate, con un grupo de soldados, de los, de los del mismo contingente de tu cuartel, revelate, eso es lo que tienes que hacer, entonces, te esperamos, hermano, aquí está mi mano, mucho gusto, encantado de conocerte, ven, únete a nosotros, ayúdame, a salir de este gobierno, chicos, hasta luego, hermano, Dios te bendiga, tan 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 Un comité de celebración Para tan importante fecha Sí, por favor Una fecha histórica en este pueblo Por eso te traje Tu ramo de novia Tómalo, tómalo Traído desde París Para que lo hagas como lo que eres La reina del gorgojo Pero no podía faltar El velo y la corona Mi amor, mira Especialmente diseñado Para las percusias como tú Hecho con alambrito de plaza Pero aquí, como un traje de novia Es incompleto Sin su larga cola Aquí te traje la tuya Ay, verdad que qué buenas son Mi amor, hasta te sirve Para limpiar Y como digna de la reina De las ofrecidas Y princesa De las regaladas Bueno Y después de que te casas con Aarón Te daremos un empujoncito Para que te caigas de esa mata de coco De donde andas encaramada Mira, aquí te traje esto Tu traje de sirvienta Para que te vayas a servir A casa de María Angélica Porque tú Porque tú Nunca Vas a pasar Y a pesar de que se la estás poniendo Facilita a Aarón Él no te va a parar Chica Échate lejía Y lávate los ojos Porque Aarón Es mandíbula, robota Es mandíbula, robota Es mandíbula, robota Y tú Era amiga mía ¿Cómo te llamas tú? Es Rosaura Dale, dale, dale Dame, pues Vente, vente Ah, no me tienes miedo Tú te llamas Rosaura Y de ahora en adelante Va a ser respeto ¿Y tú? Tú eres la guapa y la apoyada, ¿no? La hija del gobernador Ahorita Guillén Pero como yo no como con eso Tú también vas a recibir Tu almuerda No te atrevas A ponerme Masquerositas manos encima No No, claro que no Si no es con las manos Que te voy a dar Es con el puño Y aquí en el pueblo El doctor Acostini También ha servido a parteros Así que hay cosas de mujeres Sabes bastante Porque nos vamos todas A examinarnos A ver quién es señorita aquí Tú no eres una mujer Una maldita Una maldita Díganle que digo yo Que tampoco vamos a tu hija de médico Porque esta toma Parrocía Que medio listo Desgraciado ¿Dónde, señor, el comité? ¡Muérgale, pañón! ¡Muérgale! ¡Venga, se fue! ¡Muérgale! Minna Que me salió esta mano, pues Esa muñequita de dulce ¿Creen que Que el insulto no se paga? La próxima vez que vengan a insultar Corazón Silvestre A decirle a Bacabunda Me van a pensar dos veces, carajo Los cumpleaños son importantes Al menos para mí lo son Depende de cómo lo veas Para mí es un año más El vivido y el que viene Que con toda certeza Mucho mejor el que se fue Y ya eso es bastante Porque Dios es bueno, grande y bello Estoy agradecida A tantos, por tanto amor Tantos mensajes tan hermosos Tanto cariño manifestado Por estar conmigo, por acompañarme Y compartir nuestras vivencias Gracias a Dios Por permitirme cumplir otro año más Gracias a mi familia hermosa Por estar conmigo En esta pieza tan especial Y gracias República Dominicana Por acogernos Por brindarnos de tu sol De tus playas hermosas Y de tu gente Gente cálida Alegre Especial Maravillosa Muchísimas gracias Punta Cana Me voy con el corazón Hinchado De gratitud De bellos recuerdos De amor De mucho amor Dios te bendiga República Dominicana República Dominicana Punta Cana De la política siempre Te preocupen Que llene de su gracia Y gracias a ustedes por todo Y por tanto Se les quiere Y hasta la próxima Salud Bueno Bueno está ¿Está o no está Corazón aquí pues? No estuvo Pero no fue Hay que agarrar La condenada Esa ¿Cómo te pasó eso? Bueno me quedé dormido Pues me quedé dormido Y le pegaron eso ahí Usted se da cuenta Que el dicho Ese es cierto Camarón que se duerme Amanece pegado Un calderón Yo creo que lo mejor Es que intentemos Con la segueta A ver si se ruchamos En esto Ay hijo de ley Se ruchó al brazo Porque se va a echar De acero Lo que pasa Es que tú también Le bromas mucho Claro Usted ve que acá Cochino le llega Eso sabe Vamos a intentar A ver si le rompemos Por lo menos El asa al caldero Con la segueta Vamos para la caballería Será mejor Vamos No se cierran esto Yo lo sigo Yo lo sigo Calderín Eso me parece Una estupidez Corazón no tiene Por qué ser Cachifa de nadie Porque para eso Me tiene a mí Que la conozco Y porque soy su padrino Y sé que no es Ninguna pobre diabla Como para andar Trabajando de sirviente En ninguna casa De gente que no conoce Bueno pensé Que te interesaba Tanto tu ahijadita Bueno si me interesa Me interesa más De lo que ustedes piensan Además corazón Ya tiene trabajo En la iglesia Con mi hermano Y él sabrá Tratarla como se merece Realmente Y no como sé Que la tratarían Esos amigos tuyos Pues por lo que veo Corazón No es solamente Tu ahijadita Pobre e ignorante Que te produce Lástima Tienen razón Corazón no es Ninguna boba Ni tampoco anda Pidiendo limona Por ahí Esa tiene más guáramos De lo que ustedes Se imaginan Bueno y les voy a decir Una cosa Para terminar Esta discusión Tan absurda que tenemos Corazón vale más De lo que ustedes puedan pensar Y me tiene a mí No está sola Y no voy a permitir Que nadie lo humille Mientras yo viva ¿Está claro? Así que para Angélica No necesitas preocuparte Tanto por corazón Porque para eso estoy yo Así que bueno Con permiso Y que pasen buenos días Me sacaba la dióquita Ma portada Aguántate ahí Dale, dale, dale ¡Eso es herido! ¡Felicidades por eso! La verdad, la verdad No iba a meterme Tengo los cachetes Me tempró el ojo Me dio una taquicardia Un ataquicardia ocular Me tempraron las piernas Se me agrojó ¿Bes? ¿Sabes qué? Se me olvidó una neta Se me preguntaron A la gente Y yo prodigía la neta A la vida Con la gente Y yo Con mi cuerpo Ese入o Y se me iba acercando Y yo O el tigre es loco y mire con el cielo porque quiere que le regrese a la cara y yo nada. ¡Todo ya lo he indicado! ¡No le toman a poner uno bien! ¡Bésalo, bésalo! Esto hasta que yo crezca. Ajá. Si él no vive nada más que para mirar a la muñequita lusa, pescozo garza, patarrana, tirar. Por ahora. Porque uno no está vencido hasta que le prenda la velita a uno y lo lleven al cerementio. No se dice cerementio. Se dice cementerio. Ay, bueno, ya tú me entendiste, pues. Pero tú tienes que morir callar. Ya se le cree al pecho de mi padrinito que tú tienes muchos prometidos. Y que uno está latiendo en la cueva. Tinita, pero es que a mí no me gusta mentir. Y a mí tampoco. Pero ¿qué es mejor? ¿Es una mentirita chiquitita? O que le rapen a uno sin secoco. Ay, que pone celosa mi padrinito. Pa' que él se dé cuenta de lo que se está perdiendo. O si no, la muñequita lusa no va a dejar solteruna. Y yo no me caso con otra persona si no es con él. Ustedes saben que los que somos padres de hijitos de cuatro patas, siempre estamos preocupados por las pulgas, las garrapatas. Pero les quería compartir, este collar que ven aquí es de la marca Ceresto. El cual tiene una innovadora tecnología. Es una matriz de polímero que va a almacenar dos ingredientes activos. Y los cuales van a ser liberados de forma continua en dosis perfectas durante ocho meses. Para proteger a nuestro perro o gato de piojos, pulgas, garrapatas, flebótomos, larvas. E incluso va a reducir el riesgo de encontrar enfermedades de transmisión de vectores. ¿Y cómo funciona? Pues muy fácil. Usted le va a colocar el collar al perro o al gato. Va a dejar un espacio de dos dedos para que no esté tan ajustado. Recorta lo que sobra y listo. Usted se tiene que despreocupar durante ocho meses. Este collar apenas se coloque, va a empezar a liberar estos ingredientes activos. Van a crear una capa protectora alrededor del collar. Y luego a través de la capa lípida y con los aceites neutros van a empezar a expandirse. A liberar todas estas propiedades. Y van a poder proteger, a repeler esos molestos animalitos. Lo mejor es que es resistente al agua. Así que si usted tiene que bañar a su perro o gato, no lo tiene por qué quitar. Así que ya saben, el collar Ceresto les brinda una protección de ocho meses contra pulgas y garrapatas. ¿Y tú también tienes que ser feliz? ¿O es que no estás contenta con mi matrimonio con María Angélica? ¿Quién sabe si se está muriendo de los celos? ¿Celos? ¿Y por qué, pues? Celos de ahijada, naturalmente. Corazón es muy inteligente como para no darse cuenta cuál es su puesto en el mundo. Y tu esposa no podría ser jamás. Aunque sí estoy dispuesta a que cocine, lave, planche. A ver si al final le entran las letras, porque la verdad que le han costado bastante. Eres descarada. Y buen echando chistes. Pues yo no creo haber echado ningún chiste, ¿sabes? Me río de tu falsedad, de tu cinismo. Tienes cara de cemento. Lo que no se puede decir usted. Porque le dio una sola trompadita y cayó así, patas para arriba. Mire, te puedes decir todas las falsedades que le dé la gana. Tengo mi conciencia bien limpia. Para tener conciencia hay que pertenecer al género humano. Y tú eres un animal. Tú eres una primitiva. Tú sabes lo que quiere decir la palabra primitiva. Primitiva es lo mismo que trompón. Porque sí es lo mismo. Ya le advertí que de eso me sobra. Por cierto, es bien ridículo el nombrecito ese. Yo no soy boxeadora profesional. Y me da asco el solo contacto con usted. Pero le notifico algo que usted no sabe. Soy muy buena con las armas. Y fui campeona de tiro al blanco. No me vuelva a poner sus puercas manos encima. O usted va a ser una muerta que yo no voy a pagar. Cuidado, mi amor. Bueno, suelándole ya, pues. ¡Vele! ¡Suelta el plomazo! Que es mucha la julebra cascabel que yo he matado en mi vida. Y usted. No es más peligrosa que una de ellas. Mire, por favor, ustedes. ¡Ustedes se volvieron locas! ¿Qué pasa? Señorita María Angélica, usted sería capaz de asesinar fríamente a quien está desarmada ante usted. ¡Déjela, Nelly! ¡Déjela! Por favor. ¡Déjela! Que de esta de tira. Lo único que tiene es el olorcito a rancio. No es tigra para roncarme a mí. Señorita Guillén, por favor, váyase. No lo olvides, animal. Esta pistola tiene la mala costumbre de no fallar jamás. Y yo el tiro te lo pongo donde sufras más. Y tardes más tiempo en morirte. Por lo tanto, empecé a caminar a un ritmo que me permitió concretar este proyecto y además, por supuesto, salir de los pensamientos. Les dejo eso por ahí, porque realmente hacer actividad nos limpia, nos vacía de tanto pensamiento tóxico, de tantas circunstancias que no podemos manejar y nos permite tener la sensación clara del logro diario. Dirige tu atención a tu cuerpo que no, no te va a engañar. Tú tienes engañado aquí a todo el mundo, pero yo a ti te tengo descubierta. ¿Cómo la cosa? ¿Qué le pasa, señora Agrippina? ¿Pasa eso, que soy una señora? No una pequeña prostituta de rancho como tú, que haciéndose la soqueta, viene aquí a ofrecerse Labran. Tú eres la peste de este pueblo. Tú eres una basura. Una basura que pudre todo lo que se le acerque. Eres una serpiente que se arrastra hasta que logre clavar su veneno. Agrippina, cálmate. Yo no necesito que usted ni nadie me defienda. ¿Usted está mal? Pues con esta misma mano le saco los dientes a quien se veta conmigo. Eres una ramera. Eres una arrastrada. A usted lo que le pasa es que usted está enamorada. Y si el que usted quiere es don Abraham, pues a mí no me eches la culpa si él no quiere casarle con usted. Malnacida. María Angelica, por favor. Cuídate de esta mujer. Cuídate de esta percusia. Que cada vez que llega a un lugar, lo desbarata todo. Quiero aprovechar estos aires new yorkinos para compartir con ustedes la energía presente. Esta energía completamente... No hablé de Virgo, pero quería hablar de Scorpio porque no quiero dejar pasar el tiempo. Estaba muy, muy, muy... Estoy todavía muy ocupada con la obra de teatro. Tengo una gran responsabilidad con este personaje de Nora. Pero quiero hablarles un poquito de cómo está el ambiente porque además vamos a una luna... nueva... y en Scorpio. En este caso, en Scorpio... Está el sol en Scorpio. Está siendo además... Ese día va a ser una conjunción también. El sol, Marte, Luna. Y Luna nueva. ¿Qué significa esto? Señores, tiempo. Tiempo profundo de dejar todo lo que definitivamente... Porque se va a caer solo. Y mientras más nos vamos a resistir, peores. Peor porque la resistencia lo único que crea es dolor. Resistencia al cambio. No es tiempo de cambios. Estamos hablando de tiempos de total y absoluta transformación. porque eso es lo que significa Scorpio. Transformación profunda, radical, total, regido por Plutón. O sea, con todas estas coordenadas, grandes cosas se van a caer. Cosas que hasta ahora, sobre todo, no han funcionado. Incluso algunas que funcionan, pero están destinadas a desaparecer. Van a desaparecer. Van a transformarse. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Abelardo? Esta noche va a ocurrir una desgracia y papá lo sabe, aunque sea el que no. Él sabe que Mauricio y Rafael van a ir con Tiberio a sabotear la fiesta de Loíza Paredes. Sí, yo lo sé. Qué gran equivocación, Yomira. Ellos pueden resultar muertos por esta ocurrencia. ¿Y qué podemos hacer? Si ellos van a esa fiesta, yo también voy. No. Y si quieren matar a alguien, me van a tener que matar a mí. No, no, no. No, estoy aterrada, Abelardo. No lo hagas. No vayas. No hay otra cosa que hacer, Yomira. Yo voy a esa fiesta esta noche. No. Hay momentos especiales en la vida de un artista. Y este es uno de ellos. Ahora mismo me encuentro en el templo del jazz, la salsa y el bolero. Y yo voy a cantar en este escenario. Sí, aquí en el legendario Juan Sebastián Bar, estaré este 7 de septiembre a partir de las 9 de la noche con mi show Amor y Guayabo. Un espectáculo para evocar las mejores baladas y boleros de los años 60 y 70, década en la que nació Juan Sebastián Bar. Voy a acordar siempre de que Abraham Paredes está vivo y el de mis hijos que se olvide de eso, que también se olvide de que soy su padre. Pero fueron cosas de muchachos, Numa Pompilio. ¡Eso no cambia nada! Un Paredes es un enemigo. Es el enemigo de Numa Pompilio Sarmiento desde que está en el vientre de su madre. ¿No te bastó con arreglarle el matrimonio a tus hijas, a la madre de esas niñas? ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó la pobre Carlota? Ahogada en el río, ahogada de dolor. ¡Sacatechista! Yo quisiera saber quién diablos te dio a ti permiso para convertirte en mi conciencia. En esta casa siempre se han hecho las cosas a mi manera y yo nunca me equivoco. El único que nunca se equivoca es Dios, pastor. Mira, India, en esta casa el pasado, el presente y el futuro se escriben con mil letras. Si yo digo que perdomos el hombre para mi nieta María Carlota, ¡eh! Ese es el príncipe azul que a María Carlota le hace falta. ¡Y punto! ¡Sangre, violencia, venganza! ¡Es que jamás te vas a saciar! ¡Es que no te basta con la sangre que... ¡No, no me basta! ¡Feliz domingo para todos! Ya regresé de Madrid gracias al doctor Colombo, Claudio Colombo en Madrid por los retocitos que me hizo. Ya les mandaré todo para que sepan lo que me hice. Estoy feliz. Y bueno, a ustedes por los comentarios, muchísimas gracias. Besitos. Papá. Eso quiere decir que todo va a seguir igual. Permítame acercarme al difunto y pueda absorberlo en nombre de Dios. ¡Váyase! ¡No me basta! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aprovecho la oportunidad para desearles una feliz semana y que esta semana venga cargada de muchas bendiciones. También quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a todas aquellas personas que ayer se tomaron un tiempito de su día para desearme un feliz cumpleaños. De verdad que de todo corazón, muchísimas gracias y bueno, nuevamente, ¡Feliz semana! Hasta aquí la primera parte de este video antes y después de los personajes de la telenovela venezolana de RCTV Pura Sangre 1994. Si quieres ver la otra parte, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que faltan muchos personajes, los traeré en otro video para ti. También es bueno que no te vayas sin dejarme tu like, comenta, comparte y sígueme para más contenido. ¿Cómo vamos a hacer para sacarlo de esa fiesta? A esa hora, pero por dentro del cuerpo. Y hay un orillito que me camina y se matican todo lo que consiguen. Y se hacen pupú y pipí y se ríen de mí con miles de colmillitos afiladitos y chiquiticos que se babean la sangre. Déjame fumar, Pompilio, por favor. ¿Por qué quiere matar a mi papá? Váyase para su casa, quédese tranquilo. No le traigan más luto a nuestra familia, por favor. Miren, mija. Yo soy yo.